Hijo, esto es Berg. El hogar de tus abuelos y el de los abuelos de ellos. Y ahí, más allá del borde del mundo, está el hogar de los dragones. Y creo que es tu destino algún día encontrar ese mundo oculto. Sabes que mi tierra no es un juguete para masticar, ¿verdad? ¿Esto es lo que quieres? Atrápala. ¿Y cómo se supone que voy a bajar? ¡Hey, amigo, espera! Él no es el único de su especie. Otra furia nocturna. Más bien es una furia brillante. Furia luminosa. Sí, eso se oye mejor, mucho mejor. Hay una flota con suficientes jaulas para todos nuestros dragones. Este es un nuevo tipo de enemigo. Hay que encontrar el mundo oculto. Voy a destruir todo lo que amas. ¡Chimuelo! ¡No! No eres nada sin tu dragón. Si Grimmel consigue lo que quiere, no va a quedar ningún dragón. Y depende de nosotros ponerle un alto. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Sus armaduras. Tenemos una sola oportunidad. ¿Trajiste un bebé a una batalla? No conseguí niñera. El mundo oculto de verdad existe. Y ese es un rey. Tienes razón, amigo. Llegó el momento. Bien. Miren quién llegó. Sin comentarios. Sin comentarios.